El gran secreto está en la fortaleza personal para soportar la manera como otras personas pretenden hacernos cambiar de ideas y de opinión. Uno debe tener la suficiente convicción en lo que cree y en lo que piensa para expresarlo no solo verbalmente sino conductualmente. En esa medida la tarea es personal. Lo que sí no pienso es que se deba perder la esperanza. Hay quienes están diciendo que es por demás que cerremos la puerta y nos vayamos. Yo creo que sinceramente si los seres humanos nos proponemos algo firme y sano de manera colectiva podemos conseguir que en un determinado tiempo se modifiquen las relaciones que ahora tenemos. Un casito simple aquí en el incendio del mercado que ha habido hace 48 horas un grupo de chicas moto propio compran agua y le regalan a los bomberos. Esos son los actos de carácter individual que nos hacen saber que no hay que perder la fe del todo. O sea quiere decir que todavía hay personas que responden de lo profundo de su ser con un ánimo de colaboración adecuado. Creo que eso es valioso. Leo los diarios, escucho los comentarios públicos pero por los indicios pareciera que estamos hablando pues de situaciones anómalas. O sea grupos de personas que llegan al poder y no lo usan en beneficio de la colectividad sino en provecho personal. Como se ha señalado acá en algunas intervenciones. Yo creo que eso debería terminar. O sea ahí las sanciones deberían ser sostenidas por el Poder Judicial muy firmemente. ¿Cómo están las pistas de Piura? ¿Cómo están sus desagües, su servicio de agua, su servicio eléctrico? Son cosas que en realidad deberían estar funcionando sin problemas. Pero no, funcionan muy mal y originan reclamos de la ciudadanía y malestar, desánimo, esta sensación de fatalismo, de que sea quien sea que está va a robar, no va a hacer nada por las personas. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que eso está asociado también con un sentido racional de la economía. Pero yo sí me pregunto, todo el dinero que vino a la región Piura el año pasado para los efectos del desastre del niño que no hubo. ¿Qué se hicieron? Tienen millones de millones. ¿Qué se hicieron? Yo creo que eso habría que asumirlo con mayor claridad crítica desde el seno de la vida social. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? Miren cómo estamos ahora. Yo creo que en eso sí lo ideal sería ponerle al alcalde un sueldo de unos cincuenta, sesenta mil soles que lo haga quedarse tranquilito, satisfechas todas sus expectativas económicas a trabajar por el cielo. Yo no creo, pues yo tengo sesenta y cuatro años de vida. Yo no creo que el señor Kuczynski viva con cuarenta y dos mil soles mensuales en la universidad a la que yo soy parte. Que le pongan un buen sueldo al rector, a los decanos, que pongan un buen sueldo a los profesores. Se van a acabar muchísimas cosas, ¿no? Que vamos a tener una vida social más permeable a los valores comunitarios y a las necesidades que hay que tener.